¡Ah! ¡Juego de la semana! ¡Eso! ¡Mucha atención! ¡Vamos a jugar! Mira, mira, antes de que comience el juego, que hoy va a ser la versión de salsa, quisiéramos tomar un pequeño espacio para saludar a doña Elizabeth, mamá de nuestra querida Pau, coordinadora de Ola del Salvador, que está cumpliendo años. ¡Ah! ¡Adiós! ¡Muchísimas felicidades, abrazos y apapachos! Hermosa, usted que es mi tocaya, porque mi segundo nombre también es Elizabeth, con TH al final, o Elizabeth, como usted quiera. ¡Feliz cumpleaños, que Dios la bendiga y la felicito por tener una hija tan buena! ¡Sí! ¡Mi querida Pau, nuestra querida Pau! ¡La mamá de la Pau! ¡La mamá de la Pau! ¡Sí, que nos mande! ¡Beso soplado, beso soplado! ¡Ay, no! A él ya le gustó tirar besos. ¡Otro oso! ¡Otro oso! ¡Ya no me salen soplados! ¡Ya de repente! ¡Vale, otra vez! ¡Más o menos! ¡Vale, el tercero es la vencida! ¡Ok! ¡Hidratado! ¡Ahí va! ¡Ok! ¡No, perdón! ¡Ahí va, güey! 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 ¡Ay, güey! O sea, también está la canción, pero hoy... ¡Ay, no! ¡Ah, ok! Eso se les explica. Solo cambia el género. Les explico el juego. De igual manera, la Meli dice una frase de la canción, nosotros la tenemos que completar, solamente que cambie el género en esta ocasión, ¿verdad? Un minuto cantamos la canción y acumulamos puntos. Si no me la puedo yo, pasa Lorena a robarse el punto, o Henry o Luciano, el minuto. Perfecto. Hoy sí está muy claro. ¿Quién inicia? Selena. ¡Felicidades! Al mal paso darle prisa. Contigo aprendí a vivir este amor en silencio. Cada anochecer no ves que de rodillas estoy diciéndote tu beso en mi mejilla desgarra mi piel. ¡Uy! ¿Sí, Eric? ¿Y ese es salsa? ¿Otra vez? Salsa. Es salsa, es todo. Contigo aprendí a vivir este amor en silencio. Cada anochecer no ves que de rodillas estoy diciéndote tu beso en mi mejilla desgarra mi piel. Es salsa. Ok. Que este tengo a Tony Portales en la cabeza. ¡Sí! ¡Me voy a pedirte! ¡Venga! ¿Alguien de ustedes, muchachos? No. Luciano. No, no me suena, no me suena. Nadie. Suéltala, DJ. Contigo aprendí, dice. No. Esa es la de Amiga, Maelo Ruiz. ¡Amiga! ¿Otra de la santa es que no se lo oye en voz? No, sí, ese es el que tengo. Esa es bien conocida, él. ¿Y cómo es el coro? Amiga. No, ya va, sonata. Ya sé, pero el de eso no. Ahí salta, en verdad. ¡A vos, 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 te lo oyes! Creo que ellos van a tomar, bailar, salsa. ¿Vale? Amiga. ¿No dice Amiga? Véjase que te estoy un poquito. Ah, mira, mira. Dice Amiga. Amiga. Y saltaron allá. ¡Va, venga! Y sale el bicho. Amiga, princesa de un cuento infinito. Sí, de Maelo Ruiz, bien conocido. De la mano del señor, un hombre joven caminaba cabizbajo, y luciendo arrepentido, él era la causa de una discusión. Mira, Antonio. Antonio, dame una pista. ¿Qué dijo otra vez? De la mano del señor. De la mano del señor, un hombre joven caminaba cabizbajo, y luciendo arrepentido, él era la causa de una discusión. No, mamá. Ah, la de... No. Pedro Navas. No. Nada que ver. No, no sé, lo siento. Por lo menos le pegaste ni con la salsa. ¡Molotón! 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 No, alguien... No. Nadie. Pailemos, entonces. ¿Es de la Britney Spears? No, nada. Solo Antonio se la puede decir. ¿Puedes escoger la música? Sí. Antonio es el... ¿Quién es ese playlist? Bueno, a ver, viene puesto salsero famoso, vos. No, es que sí son famosos, pero tal vez la frase que está... Suéltela, pues. No, no se acuerda. Si no es fácil la... ¡Suéltala, DJ! No, pero Maelo Ruiz, bien conocido. ¡Suéltala, DJ! Sí, Maelo, bien conocido. ¿Cuál era? ¡Lycópteles, amor! Ah, Rubén Flávez. Sí. Ah, bueno, era de Rubén Flávez. Pedro Navajas. Pero más conocidas, pues. Ajá. Pero en realidad, ¿cómo estás desconocidas? ¡Cállate, Breve! Saliendo del hospital, después de ver la mamá. ¡Luchando contra un cáncer que no se puede! ¡No! ¡Basta, no! No, es que hoy es lunes, acuérdense. Ya tipo martes... ¿Quién es el que en verdad sabe hacerte feliz, pero se te olvidó que al marcharte de aquí, yo quedé igual que tú, libre para elegir? ¡Vaya! Y hubo alguien que se encargó de darme todo cada tarde, que se moría a ganarte de detalles, y con otras amartes. Y hubo alguien que se encargó de darte todo cada tarde. ¡Siguiente! No, yo, yo. ¿Se cortó? No has dicho nada, disculpáse, te quedó en el mismo. ¿Se puede sentar? No he terminado mi minuto, muchas gracias. ¡Y hubo alguien que se encargó de darme todo cada tarde, que se moría por llenarme de detalles, y con otras amarme. ¡Y hubo alguien que se encargó de darme todo cada tarde, que se moría por llenarme de detalles, y con otras amarme, y hubo alguien que se encargó de darme todo cada tarde. ¿Qué pasa? ¡Ay, ay, ay! ¡No voy a parar! ¿Cuál es? ¡Ey, la semana pasada repetió las mismas tres palabras! ¡Una noche de locura interminable! Le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente, y mi ser, como tú ya lo sabes, ¡eh, eh, eh! ¡Estás solo cachito chichiro! ¡Se te olvidó decirme adiós, se te olvidó decirme adiós, se te olvidó decirme adiós, si hubo alguien, alguien que no era mi vida, con una nueva ilusión, se te olvidó decirme adiós, se te olvidó decirme adiós, si hubo alguien... Hoy pues con tu coro, ¿con cuál cantaste? Si hubo alguien Mira No voy a repetir las mismas tres palabras Porque te quito mi troca Se encargaba de la mía Con coraje Y logró No, pero la semana pasada Dijo tres palabras igual y le dieron un punto Gracias como dos puntos Gracias, Xiomara, gracias ¡Toma! ¡Está bien! ¡Ah, buena canción! ¡Ah, la canción! Que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú Y no es para elegir De repente Es que mirá, yo no puedo Las canciones por la música Pero así nomás Porque vuelvo a pan Ya estoy mal, yo vendo Y salí Bueno, bueno, bueno Dulcito, ¿no? Dulcito, ¿no? ¿Te hice pan? No, no, no ¿No? Un día pan, muy feo Con tu otra mitad ¿Sí fue punto o no? Sí Gracias, Chele Usted para mí es una cosa tan... Buena, buena canción Luciano Vamos, Lucho Y fue allí Se reveló el negro guapo Tomó venganza por su amor Y aún se escucha en la verja Y aún se escucha en la verja Santo poder Santo poder Oye, su duro No ¡Cállate, Freddy! Nadie Otra vez, otra vez ¿Pero cómo era? Y fue ahí Se reveló el negro guapo Tomó venganza por su amor Y aún se escucha en la verja Ay, Dios El negro guapo El peche Ay, no, vean No, ahí sí no sé No tengo idea El pobre peche No 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 Suelta la meli sin titubear Y perder más tiempo Suelta la colina fallada Calle No puede ser un pedacito Ah ¿Cuál es? Nuestra, caballero Y dice así No me puedo la letra de esa Es que la letra de esa no me la puedo ¡Dice! Eres tan bonita, ese Eres muy bonita Así se ve la base Pero mentirosa Engañas a los hombres Se le convertirá en una mentira mentirosa ¡Epa! Somos así ¡En los años 1600! ¡Toma la tabela! ¿Quién va? ¡Toma la tabla! No, no me la puedo Uy ¡Uy! 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 Pre-metidme ¡Uy! 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 Dale, dale ¡Uy! ¡Uy! ¡Basta! ¡Vamos, Edwin! ¡Vamos, Edwin! ¡Nayla, Nayla, Nayla! Edwin ¿Cómo estás? Otra vez, otra vez, close up, close up, ajá. Fin de semana sin ti, siempre que llega te vas, siempre que llega te vas. Fin de semana sin ti, comienza mi soledad, mi soledad, comienza mi soledad para quererte para soñar. Comienza mi soledad para quererte para soñar. ¿Quién te senté? Ya te lo has dicho. ¿Ya ves? El grupo Nietzsche, solo diga si hicieron para, para, Nietzsche, no es Nietzsche. Ya, pues no. No, no. Vamos, la luz de mi vida. Déjame un beso que me dure hasta el lunes. Esa es. Un beso grande, un beso inmenso. Ay, déjame un beso que me dure hasta el lunes. Salserina, un beso inmenso. Ay, déjame un beso que me dure hasta el lunes. Para quererte, para soñarte, para acabar de todo el mundo. Déjame un beso, déjame un beso, déjame un beso inmenso. Gracias, se van a vos para mí. Te hacen falta 32 segundos. Callate, Orlina, vuelve otra vez. Henry, Henry, ¿te la puedes más? Espérate, déjame acordar. No, claro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Déjame un beso que me dure hasta el lunes. Salsa aquí. Yo pensé que era salserina. Sí, de los 90. Ah. Salserina, una aquí. Ahora voy yo, ¿verdad? Sí. Déjame un beso que me dure hasta el lunes. Un beso grande. Un beso inmenso. Por eso no había tanta violencia en esa época. Era bien romántica la gente. A mí me la dedicaron una vez. Ya dónde se va. Un beso inmenso. Que me sustente a que sea mi alimento. Ay, déjame un beso que me dure hasta el lunes. Para no morir de sed. Bien, bien. Ponto, punto, punto. Mira, una sugerencia para el juego. ¿Qué organiza el gozo, Omar o este muchacho? Mira, deberías de poner las letras desde el principio. Ya es difícil. No, espera, déjame terminar. Es que ahí dice el nombre de quién. Ya es difícil. No, ya es difícil cantar un minuto. Pues sigue aquí. El coro. Pero ponen el coro y ya sabes. No se puede pegar, es difícil. Lo que no se le entiende. Vamos, hijo. Coctel, amor. Muchachos, como nadie que está aquí. Coctel, amor. Cuenta la gente que un día el papá fue a visitarlo sin avisar. Vaya qué error. Sí, máximo. Una mujer le habló al pasar. Le dijo, hola, ¿qué tal, papá? ¿Cómo te va? Hola, papá. Ajá, ¿otra vez, otra vez, otra vez, otra vez? Cuenta la gente que un día el papá fue a visitarlo sin avisar. Vaya qué error. Una mujer le habló al pasar. Le dijo, hola, ¿qué tal, papá? ¿Cómo te va? Ah, sí, me la puedo. Yo me pongo un pedacito. ¿Cómo te va? No, mi amor. ¿Cómo? Quédate. Yo me pongo un pedacito del coro. Yo, 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 yo. No me acuerdo, dale. Vamos, Lucho. Sí, Luciano. En la sala de un hospital. Sí, sí, sí. Pero, 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 Simón. Le dijo a Simón Simón a la Melissa y me dijo que no. No, pero no la ha cantado. Pero no se llama Simón Simón. Se llama Simón Simón. Se llama Simón Simón. Pero esta era Melo, o sea. Bueno, era bueno, o sea. En la sala de don Andrés. Ah, no sé. Nadie lloró. Simón Simón. No se puede corregir a la naturaleza. Melo, un repante que está. Jamás un troco en dereza. La, 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 le, le, le. ¡Epa! La, 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 la. Yo dije Simón Simón. La, 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 la. Si del cielo te caen limones, aprendes a hacer limones. Nah, nah. Ale, 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 no se puede corregir. A la naturaleza, árbol que nace doblado, jamás tu troco en dereza. Si del cielo te caen limones, aprendes a hacer limonada. ¡Qué barbaridad! Me robaron el punto y yo dije Simón Simón. De la sala de un hospital a las muertes de cuarenta y tres. Ajá, el gran varón. Pero como me dijeron que no. Es el verano del ochenta y tres. El enfermo del enfermo de la cama diez. Si te la podían. Porque Luciano. Pero pasaba tarareando. Por ser varón. ¡Sinvaldima! ¡Se ponía tacones! ¡Fue criado como los demás! Bueno, bueno. ¡Con mano dura, con severidad! ¡Nunca opinó! ¡Ah, papá! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Ah, ya que sí te sé! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuando crezcas vas a la gente que un día es papá! ¡Puedes visitarlo sin avisar va a quien te robó! Una mujer se le acercó. Hola, papá. ¿Cómo estás? ¡Pues, por favor! Y una mujer le habló al pasar. Le dijo. ¡Bien, bien! ¡Lorena! ¿Cómo te va? No me conoces. No me conoces. Yo soy Simón. ¡Ah, sí! Simón, tu hijo. El gran varón. No se puede corregir. ¡Azúcar! La naturaleza. Algo que no se dola. Amás un poco endereza. Se dejó llevar lo que le gusta. ¡Venga, papá! ¡Venga, papá, papá! ¡Venga, papá, papá! ¡Venga, papá, papá! ¡Venga, papá, papá! Es una cuestión polémica porque fue cuando el SIDA se hizo, comenzó ahora una primera enfermedad de SIDA, porque relata el enfermedad de SIDA. Ah, ¿sí? Otra vez que se murió porque tenía SIDA. No, no, no. ¡Voy! ¡Voy! ¡Atención, mío! ¡Atención! Es famosa. ¡Lorena! ¡Colore, capiola, capiola! ¡Te levantas, te levantas! ¡Ay, no! Lo que es bueno hoy, quizás no lo sea mañana. He ahí el valor del momento. He ahí el presente perfecto, la oportunidad de llegar. La vida es un carnaval. Es bien famosa, pero ustedes arrancan ya la tercera voz. ¡Coren! ¡Y les pregunten! ¡Por qué también les dijo que no! ¡El cuarto! ¡Coren! ¡No! ¡El coro que no se oye hoy! ¡Otra vez! ¡El coro que no se oye hoy! Lo que es bueno hoy, quizás no lo sea mañana. He ahí el valor del momento. He ahí el presente perfecto, la oportunidad de llegar. ¡Ah, la parabólica! ¡Ah, la bala! ¡La parabólica! ¡La parabólica! ¡No, no sé! ¿No es el Papa Turbo, no? Este, el Caballero de la Salsa. ¡El Caballero de la Salsa! ¡No! ¡El Caballero de la Salsa! ¡No tengo idea! ¡Celina! ¡No, no me la puedo! ¡No, no! ¡El famoso dice! ¡El Machuchín es esa canción! ¡No! Ahora solo veo números en mi cabeza! ¡Arocelia Cruz! ¡Arocelia! 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 Si me hubiera ayudado a la puerta y te ponen un plazo que ya casi termina la canción, ¿tú cómo le vas a pegar? Sí, sí. ¡Arocelia! 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 Fíjate que si vos puse ante el principio de la canción, ¿eh? Y el juego fue de Catania Segundo, que no dirías el ángel. ¡Y ya no se suele! ¡Vamos, vamos a ver! Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora. ¡Azúcar! Ríe, llora, que en tu vida no te la pones. ¿Por qué pensiste? ¡No te la pones! ¡No te la pones! ¡Azúcar! Tal vez así vos. Fíjate. Henry, sé que tú no quieres. Sé que tú no quieres. Sé que tú no quieres. ¿Cómo? Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera. Siempre tú me esquivas de alguna manera. Si te busco por aquí, tú me sales por allá. Lo único que yo quiero es que no me hagas sufrir más. ¿Cómo? ¿Cómo? Otra vez, espérate. Sé que tú no quieres. Me duele aquí en el cuello. Espérate, me duele aquí en el cuello. ¿Qué onda? Te odio. Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera. Siempre tú me esquivas de alguna manera. Si te busco por aquí, tú me sales por allá. Lo único que yo quiero es que no me hagas sufrir más. Pero no me lo puedo. No, eso es por eso. Es por eso. Esquiva, esquiva. Es de Oscar de León. Sé que tú no quieras que yo a ti te quiera. Dale, dale, dale. ¿Volarás, volarás? No, no, no. Veremos de realidad el punto solo porque no me lo queremos. Si yo le digo de mí, le hice. Ven, Hidalgo. Llorarás, llorarás. Una canción. Me acordé. ¿Puedo dar la canción? 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 Volarás, volarás. Lo llorarás, llorarás. Llorarás, llorarás. Es que es el de mi época, doctor. Es de lo que ya sabía. Sí. Ahí está de pequeñito. ¡Edwin! Ahí está de pequeñito. Vamos Edwin, vamos. Dime con furia. Siempre tú me esquivas de alguna manera. Si te busco por aquí. ¡Oh, Dios mío! Buena canción. Me acuerdo de mi bicha que bailábamos en una discoteca del pasado. En ese 0.0025. Cómo no. Póngame un cuarto ahí. Vamos. Una sugerencia para Antonio. Ni pienses que voy a sufrir por él, ni sueñes que voy a llorar por él. Ni pienses que voy a sufrir por él, Ni sueñes que voy a llorar por él. ¡Uy, cómo te la puedo! Sé que tú me engañas. ¡No, no! Y que no me engañas. ¡No! ¡No! ¿Cómo es que más voy a verlo? Esa es. Sí, esa es de la India. De la India. Dale, acordate otra vez. ¡Catá! ¡Catá! ¡No! ¡Decímelo otra vez! ¡No le damos a las palabras aquí! ¡No! Sé que tú vas... Ajá. No. Ajá. Lo sé. No me engañ Chatá. Ay, no. Jnana me engaña. Toma se me la canción хлor. ¡Hola gente! ¡La India! Esta siña. ¡No! ¡No! Espérate. Sé que tú me engañas. Ella no engañas. Jnana me engañas. Nyetame. ¡Pongate! ¡ Pacifica! ¿Qué? Gracias. ¿Qué? ¿Cómo va el coro? Sé el tiempo, cero, ya. ¿Le puedo ayudar a mi colega? ¡Ló! ¡Llévatelo lejos! ¡Y ya no lo quiero! ¡Mi mayor perganza! ¡Será! ¡Será! ¡Que me crees con ella! Solo quiero decir algo. ¡India! No, India canta la canción. Mirame en el punto, porque era de la India. Y de la forma que te decía que no caía. Es que no caía, porque era la marmota en mi trabajo. Llévatelo que voy a echar con él. Yo te lo regalo. Y es que voy a echar con él. Yo te lo regalo. Llévatelo lejos. Eres mala suerte. Mi mayor venganza en la India. Y yo lo quiero. Mi mayor venganza. Será. Será. Que te quedes con él. Mi mayor venganza. Punto para mí. Me levanto, me levanto. Campeona, campeona, campeona. Hoy lo que le voy a decir antes de ver este dicho sabe lo que está haciendo. ¿Tú hiciste algo de Nicho? Sí, claro. ¡Ah! Nicho es la salsa, Rey Ruiz. Nicho y Nojosa te va a decir. Vale. Este es fácil Edwin. Vamos. Oye todo el mundo reza que reza pa que se acabe la guerra y eso no se va a acabar eso será una rareza. Oye todo el mundo reza. Oye todo el mundo reza que reza pa que se acabe la guerra y eso no se va a acabar eso será una rareza. Oye. Oye cómo va mi ritmo. Oye cómo va mi ritmo. Oye todo el mundo reza que reza pa que se acabe la guerra y eso no va a acabar eso será una rareza. Oye. 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 No sé. Reza pa que se acabe la guerra y eso es tuyo. A ver si la adivinamos. Tele. No. Nadie. Oye. 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 way 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 Es que ella es una veidada, es una veidada, de la santería. ¡Aguanile! ¡Cómo vení para el caballo! Caballo, ¿y te ando? Bueno, vamos a subir. ¡Aguanile! Yo no sabía que es de ¡Aguanile! 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 ¡Apa, chepa! ¡Apa! Toda la canción en español son las únicas palabras. ¡Aguanile! Buena canción, buena. No, está bien, está bien. Serena, esta vida es igual que un libro. Cada página es un día vivido. No debemos de correr antes de andar, esta noche estamos vivos. Todo es de silencio y realidad. Yo no sé mañana, yo no sé mañana si estaremos juntos. Si se acaba el mundo, yo no sé si soy para ti, si serás para mí. Si lleguemos. Un caso sin la chanta. ¡Apanos odiardos! Yo no sé mañana quién va a estar aquí. Ya llegué el punto. 30 segundos ha dicho la mujer. Dicen que se desconectó la repetidora de San Miguel. Dicen. ¿Qué onda, señor? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Buena, buena canción. Yo no sé si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy. Y no sé si después de amanecer, vamos a hacer una vez. ¡Ay, sí! Yo no sé. Yo no sé si mañana, no sé a dónde vamos a parar. Eso ya la piel nos lo dirá. Para que jurar y proveer algo que no está en nuestro tiempo. ¡Ay, sí! Yo no sé lo que es eterno, no me pidas algo que esté en tiempo. ¡Ay, sí! Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo. ¡Vamos! Campeón, campeón, campeón. Yo no sé si soy para ti, si serás para ti, si podemos amarnos. Quisiera ganar el tiempo que se me escapó y no dije me arrepiento. Lo siento, quisiera escribir un libro para que no se me olvide lo vivido. Contigo quisiera verte despertar. ¡No, sentate, por favor! ¡Ay, sí! ¡No, vengan, vengan! ¡No, vengan, vengan! No, así no me la puedo, si es cierto, vengan. ¡No, vengan! ¡No, vengan! ¡No, vengan! ¡No, vengan! Ignoré los flores. Como la letra, por favor, repítamelo solo para... ¡Etonar, entonar! Quisiera ganar el tiempo que se me escapó. Quisiera ganar el tiempo que siempre escapó y no dije me arrepiento. Lo siento, quisiera escribir un libro para que no se me olvide lo vivido contigo. Quisiera verte despertar al lado mío, que Dios me escuche y pueda darme lo que pido. Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no llorar. Ni morir por tu recuerdo, vivo malgastando horas, evitando estar a solas para no llorar. Pero tu... Pero tu recuerdo... Todavía está presente. Todavía está presente. Lo he podido superar. Alargar la letra. Repetida. El color, el color. Estoy llorando de que la canción me sentía. No, mira. Mira. Voy a... Como dato interesante esa canción, para quien no sabe, es de Tito Nieves, se la dedica a su hijo que se le murió. No. Es una canción bien triste. Es buenísima. Sí, es buena. Bien, Luchano. Bien, punto, punto, punto. Sentate. Mirá. Tienes que darte los animales, te voy poniendo. Ay, no. Como si pudiera cantar. Ah, pero... Sentate de ahí. No, es que por eso se le dedica al hijo. Falleció. Sí, se le murió. Y esa canción dice... Vivo en un mundo de... Vivo en un mundo de mentiras. Fabricando fantasías. Para no llorar. Ni morir por tu recuerdo. Vivo malgastandoras. Evitando estar a solas. Para no pensar... Bueno. Vamos, patro. Yo te voy a acompañar. Y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar. Quizás convenga que te alejes. Ya, vele, Selena. Quizás me domina la tentación de imaginar que estoy tan cerca de ti, tan cerca, sin poder resistir. La base, la base, la base, la base. Otra vez la letra, otra vez la letra. La letra. Selena, sí. Que me hundo para siempre en tu rodar. Quizás convenga que te alejes. Quizás me domina la tentación de imaginar que estoy tan cerca de ti, tan cerca, sin poder resistir. Me suena, pero no sé, fíjate. ¡Ay! Seguro que me hundo para siempre en tu rodar. No, no sé. No sé. Que me hundo para siempre en tu rodar. Quizás convenga. Quizás convenga que te alejes. Quizás convenga que te alejes. Y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar. Es que tengo vivo mal. Y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar. ¿Qué dices? Otra vez la letra, otra vez, otra vez. Mi mayor venga. No, no, no. ¡Será! 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 ¿Qué dices? Quizás convenga que te alejes. Quizás convenga que te alejes. Y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar. Es que así va a ver. Ahí va a ver. Ahí vamos bien. Y después de eso me sigue. Vamos. ¿Y qué dices? Quizás convenga. Quizás convenga. Que te alejes quizás. Y me domina la tentación. Y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar. Y me domina la tentación. ¿De quién es? Para comenzar. Espérate. Se acabó el tiempo. Chichi Peralta. Chichi Peralta es. Y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar. Quizás convenga que me alejes. Quizás me domina la tentación. No. Sí, sí. Miren, miren. No lo vayas. No lo vayas. No lo vayas. Me están confundiendo en la melodía. Te aseguro que me hundo para siempre. ¡La ciliata! ¡Uy! ¡Uy! ¡Procura! ¡Ah, procura! ¡Medio punto de medio punto! ¡Medio punto de medio punto! ¡Ya teníamos! ¡Medio punto! 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 ¡Medio punto!